En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica y la teoría constituyen dos realidades autónomas para generar el conocimiento significativo y así permitir a los estudiantes poder desarrollarse en las diferentes áreas. La Universidad Gerardo Barrios hace más de 10 años en el currículo de estudio de sus asignaturas incluye tecnologías que permiten modelar y representar diferentes escenarios y comportamientos de procesos, de sistemas y actividades de carácter individual o empresarial. Esto y más lo puede lograr a través de la utilización de simuladores. La Facultad de Ciencia y Tecnología, comprometida con el desarrollo profesional de sus estudiantes, brinda herramientas de simulación que permiten lograr la sinergia entre la práctica y la teoría en las diferentes áreas de formación, como programación, electrónica y áreas de las redes informáticas. A continuación, se visualiza el simulador de EVNG que permite construir escenarios empresariales con la inclusión de diferentes proveedores de dispositivos de red, como Cisco, Fortinet, Juniper, HP, Huawei, MikroTik, entre otros, donde brinda el mecanismo a los estudiantes para generar laboratorios completamente virtuales e interactuar con los sistemas operativos de estos dispositivos. Además, poder incluir dispositivos finales como Windows o cualquier versión de Linux que puedan ser virtualizadas dentro de este simulador y así tener una experiencia más real de lo que se logra. Podemos montar diferentes escenarios, podemos montar diferentes infraestructuras de red que nos permitan poder interactuar directamente con ellos. Por ejemplo, para evitar el riesgo de una infraestructura física y la inversión que puedan tener las empresas, al utilizar este simulador, el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar un laboratorio integral con todos los protocolos, con todos los procesos y servicios que necesite una infraestructura de red. Al verificar el funcionamiento, las empresas pueden decidir si adquirir a estos dispositivos de red que han logrado la armonía con todos estos protocolos que necesitan durante la implementación. Sin duda, IBNG proporciona esos escenarios empresariales para que se puedan modelar antes, durante y después de la implementación de una red. El acceso a estas herramientas tecnológicas como los simuladores puedes tenerlo formando parte de los estudiantes activos de la Barrios.